Hola, yo soy María Fernanda y esto es Kitchen Bee. En el video de hoy les voy a enseñar a preparar esta rica nata casera. Los ingredientes que necesitamos son 150 gramos de crema de leche, el jugo de un limón y media cucharadita de sal. Comenzamos imprimiendo el limón. Necesitamos colar esto para que no se vaya a ir ninguna semilla. Me salieron 20 gramos de jugo de limón, entonces ahora voy a hacerlo aquí mismo, le voy a colocar la crema de leche y voy a ir mezclando con este batido. Cuando ya haya colocado más o menos la mitad de la crema de leche, le voy a añadir la sal. La cantidad de sal también puede ser al gusto, dependiendo que tan salado quieran ustedes su natilla. Y aquí vemos como el limón va a ir espesando la crema de leche o la natilla. Colocamos lo que nos queda. Y seguimos mezclando. Tenemos que asegurarte que la sal quede también bien distribuida. Y más o menos ven como se va espesando. Ahora, así mismo, la voy a tapar y la voy a meter al refrigerador. Yo le voy a colocar el papel. Asegurarle que quede bien selladita. Y la voy a meter al refrigerador. Ok, después de dejarla refrigerando por un par de horas, vamos a revisar que tan espesa está. Mientras más tiempo la dejen, más espeso se va a poner. Yo la dejé aproximadamente dos horas. Y bueno, este es el resultado. Vamos a ver que cremosa está. Y está lista para acompañar con cualquier cosa. Con arepitas, con tajadas, con algún pancito, con mandocas. Ahora lo vamos a servir. Y este va a ser el perfecto acompañante para estas ricas mandocas. Además, si quieres saber la receta de estas mandocas, te dejo el link en la descripción. No olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir esta receta para que llegue a más personas. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.